Vaya bonita No le con un boladito le puedes sacar Va a rebalsar Sáquale con algo Con un pedacito de pichinga Lo que va a caer Que se caiga Que delicioso Saludable Si, pura vitamina Ahí se nos va a pegar el juego Si se la hacen a un lado Solo para Ese no Pero ya igual le vas a hacer falta Es que es mas caldo Si hombre A ver el juego que bueno Se llego la hora de echar los pipianes Los filotillos Los tomates La cebolla Lo que dice Es que mucha agua tiene Agolado ¿Crees? Si Vaya a sacarlo No le con un boladito le puedes sacar Va a rebalsar Va a rebalsar Sáquale con algo ¿Y con que? Con un pedacito de pichinga No le hace ahí que rebalsen lo que va Lo que va a caer Que se caiga Que delicioso Saludable Si Pura vitamina Ahí se nos va a pagar el juego Ahí se nos va a pagar el juego Y si la hacen a un ladito Nomás solo para ¿Sabe? Con una pichinga Machuca Se nos va a pagar el juego Si Si Para quien le esté hirviendo Va Va Este Siempre Hagan un ladito Y le va a sellar un poquito Para acá Es que esta agua Si Nos jodió Ahora estamos todos Incomodos aquí Si Mire Que jule Le va a caer basura ¿Dónde? Bájenla Si Para bajarlo Vamos a botar Todo eso ¿Solo es de cantearlo? Si Solamente Ahí va Ahí se cae Ahí se cae Ahí se cae Ahí se cae Ahí está cae Ahí está bueno ya Otro poquito ¿Va? Si No va a caber todo Ya está todo Si Ya está todo Pasa el consomé Vale Vale Que le va a dar sabor Al barco le va a dar sabor No Tiene que sumirlo No Calmar No Ese no A la agua le va a dar falta pero como tiene que hervir se vuelve la sopa queda mas caldo si hombre a ver los huevos de huevos y hay que adentro es el mas abajo solo se baja mas el palo no vayas que estoy llorando llorando esta? hazme nada la sopa la voy a echar le echamos todas las de hoy no hombre unos pedacitos la he hecho ya? no le damos un tiempo ahorita le damos un tiempo? si mientras empieza una va a desharar si va a perder el sabor ya cuando usted case cree que se va a cocer todo bien se pudiera bajar un poquito mas para que le lleve mas rapido pero hay que bajarlo de aqui que hace tambien por aqui asi va machuca para que le lleve mas huevos le puede bajar un poquito mas mas pero es que de aqui no se puede esta muy largo el palo si va no pero ahi esta bueno tiene que llegarle la llama a ver que comer es un palo un poquito mas es un palo un poquito mas una maniña no hay peligro de que se nos caiga la olla no es que no es que no es el palo es que no es el palo es la ventaja que tiene esta estrategia si la mala suerte de que el alambre se cortara no no solamente que fuera el fin del mundo ya no ya si ya fuera el colmo es que hicimos esto aqui porque se estaba viniendo como que queria hacer como temporal si y tenemos aqui la cueva ahi esta por la lluvia se iria de repente pero ya no llovio ya no pero igual va no lo podemos ir lejos porque no se sabe si puede caer el agua de repente si estamos algo cerca de la carrera ya esta todo preparado ya si se siente gran calor si si yo no se como era que llueve pero la calor no se quita si ve que aqui por lo mismo de la cueva si da por eso si como estabamos en el par de la par de este gran aqui es que las adispas no iban a dejar que estuviéramos aqui ah se fueron a esconder hey ya con ganas de no mojarse ahi acostado se mete va a pasarse el agua si hombre ahi se mete si bien cabe si así digo Rudy, mira aquel volado bonito, le digo, a traerlo pues esto que tenemos el río cerca aquí sí hombre, ahí está, un parcito hoy no se ha quitado todavía el movimiento de agua, ya está todavía, quién sabe la tarde como usted hasta cola se quedó quieta ya una cucharita necesitamos va a rebajar entonces irá a rebajar esa cuchilla no rebaja bien, ya no te vayan ablandando si que si va si, bajan como ahorita son duritos no crece más no, ya no van a bajar hay una verdura que en vez de ¿qué vas a dar? esponja no, pereja no no, pero la idea está buena si hombre porque al poner las piedras se revientan si y aquí está en el aire hay peligro que hasta se le caiga todo a uno y si ponen estacas también el mismo huevo la corta si y hay bonito porque se acaba la leña y se le mete con toda confianza si no está con el miedo uno que se le da la vuelta si hombre está buena la estrategia bueno amigos seguimos aquí nosotros estamos esperando el caldazo miren que delicia y frente a la cueva que se nos estaba viniendo la lluvia y y pues esta cueva nos podía servir como refugio pero ya no ya no llovió pero igual ya nos quedamos aquí ya así que estamos esperando aquí el sopón de pipiancito miren que delicia está quedando riquísimo está casi casi va a dar punto está casi casi va a dar punto ahí está la idea de supervivencia yo creo que ya dio punto esto que hizo la cuchara que hizo la cuchara chequen la cuchara darle una mañadita a esto y este como que le falta y este como que le falta y este como que le falta si bueno un un e y y y y y Gracias.